Y Mario Ferreiro fue absuelto por un tribunal de sentencia porque el Ministerio Público no pudo probar en juicio que efectivamente el ex intendente haya tenido responsabilidad en aquel famoso caso de las cajas o de la caja paralela. Y esta absolución quedó firme, es decir, Mario Ferreiro ya no tiene cuentas pendientes con la justicia y estas decisiones se dan justo en un escenario en que se filtran los mensajes de cómo algunos políticos encabezaron la conspiración y todo el montaje para empujar a Mario Ferreiro a que presente renuncia ante un eventual pedido de intervención. Y en ese contexto Ferreiro dijo que no se arrepiente de haber dado un paso al costado para que la justicia clarifique lo ocurrido en su gestión. Agrega que la renuncia específicamente que se había dado en aquel tiempo fue la mejor manera de esclarecer o de entregar documentación al Ministerio Público pero que de igual modo no pudo sostener ante un tribunal de que supuestamente Mario Ferreiro encabezaba o lideraba este proyecto de caja paralela. Agrega que es necesario que ciertos conceptos políticos cambien en nuestro país manifiesta que la presunción de inocencia está perdida totalmente y hay que recuperarla de manera urgente. Menciona que la regla en nuestro país es que las autoridades se atornillen al cargo cuando salen a la luz presuntos casos de corrupción. Como ejemplo cita el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia con permiso Antonio Fretes quien sigue esperando su jubilación para retirarse en medio de las denuncias de un escándalo que vincula a todos sus familiares en un clan que se habría alzado con sumas de dinero y generado en consecuencia millonarios ingresos. Ferreiro piensa que el plan para echarlo a la intendencia era a largo plazo y para desgastarlo por lo cual su renuncia modificó la estrategia inicial que tuvieron sus denunciantes. Hay que entender también la renuncia como un acto ético. Me parece que hay ciertos conceptos que hay que comenzar a cambiar en Paraguay. Primero, recuperemos la presunción de inocencia que está perdida totalmente. Eso yo lo vi en carne propia, ¿verdad? Yo ya fui culpable al día siguiente y seguramente hasta los 80 años en algún lugar van a decir alzado a fin de semana, me van a gritar, ¿verdad? Bueno, es una curfio ya llevar, pero lo otro es todavía más complicado, ¿verdad? Y entonces yo reivindico la presunción de inocencia y la renuncia como concepto ético. Ahora le tenés ahí a un presidente de la Corte que no renuncia, ¿verdad? Va a esperar su jubilación. Pero espectacular, a pesar de todo lo que se publicó, ¿entendés? Y eso no puede ser la norma. Eso tendría que ser justamente lo antinatural. Pero tantas cosas ya se dio un vuelto en Paraguay que entonces uno renuncia y había sido que renunció por algo. Por algo habrá sido, ¿verdad? Yo no. Yo creo que, inclusive te digo más, Roberto, creo que les embarré la cancha con la renuncia tan rápido, porque este plan era más a mediano plazo. Este plan, no te olvides de repasar los chats, era para ubicar a una persona en la intendencia. Y como fue tan rápido todo, yo renuncio ese viernes, ya sea ese viernes de noche de la sesión, ni siquiera jura que iba a ser mi reemplazante, y ya es intendente en el hecho, que fue muy hábil políticamente. Entonces, creo que también un poco agüe la fiesta con mi renuncia, pero a mí también me sirvió para que rápidamente se comprima el aspecto administrativo municipal, para que siga la municipalidad, y yo a partir de ahí, durante tres años, me encargué de mi defensa todos los días de mi vida.